En un momento emotivo Luis Díaz ha marcado el gol del empate 1x1 en la visita de Liverpool frente al Luton por la jornada número 12 de la Premier League. Después de haber desperdiciado muchas sesiones de gol en especial en los pies de Darwin Núñez, los locales se ponían por delante en el marcador en el minuto 80 a través de Tai Chong. Con un gol por debajo en el marcador en el minuto 83, Klopp decide ingresar a Luis Díaz. El delantero colombiano que atraviesa por un momento difícil por el secuestro de su padre trató de ayudar a buscar el empate y vaya que lo hizo. En el 90 más 5 de reposición, Harvey Elio levanta el balón al centro del área y Luis Díaz cabecea para vencer al portero rival y marcar el heroico gol del empate. Luis Díaz celebró su gol mostrando un mensaje en su camiseta que decía libertad para papá, un momento que conmovió incluso a los rivales incluida su afición. Es el cuarto gol para Luis Díaz en la temporada y con el empate Liverpool se ubica tercero en la tabla de la Premier League con 24 puntos. Pero como ha reaccionado la prensa inglesa al gol de Luis Díaz. El diario Daily Mail comenta, Luton 1 Liverpool 1, Luis Díaz gana un punto para los rojos en el tiempo de descuento después de regresar a pesar de que su padre todavía está retenido por secuestradores en Colombia. Luis Díaz salió del banquillo para salvar el empate de Liverpool después de subir más alto en el segundo palo en el tiempo de descuento y anotar el empate para los visitantes. Asimismo, el diario The Sun titula, Por mi padre. Luis Díaz anota un espectacular gol tardío en el regreso de Liverpool antes de revelar el mensaje para el padre secuestrado en Colombia. El extremo del Liverpool, Luis Díaz rindió esta noche un conmovedor homenaje a su padre secuestrado después de anotar el empate en el último minuto contra el Luton. Al marcar el empate en el dramático empate en el minuto 95, se levantó la camiseta para revelar las palabras, Libertad para papá, Libertad para mi padre. El portal Sky Sports publica, Luis Díaz pide libertad para papá después de lograr el empate para el Liverpool en Luton. De regreso al equipo de Liverpool por primera vez desde que su padre fue secuestrado en Colombia, Díaz salió del banquillo para cabecear un centro de Harbit Helio más tarde, antes de revelar un mensaje de libertad para su padre debajo de su camiseta. El padre del extremo sigue desaparecido. El diario Liverpool Echo señala, El mensaje de Luis Díaz visto por todo el mundo mientras Liverpool marca el gol más emotivo de la temporada. Si, se marcarán mejores goles esta temporada, habrá objetivos más importantes y probablemente habrá objetivos aún más dramáticos. Ninguno sin embargo estará impregnado de la emoción pura que recibió el empate de Luis Díaz en el tiempo de descuento para el Liverpool aquí en Kennywell Road. Por último, la BBC de Londres comenta, Luis Díaz salió del banquillo para salvar un punto para el Liverpool con un gol en el tiempo de descuento en Luton en su primer partido desde que sus padres fueron secuestrados en Colombia. El padre de Díaz sigue desaparecido y el delantero se levantó la camiseta para mostrar un mensaje de libertad para papá después de cabecear un centro de Harbit Helio a los cinco minutos del tiempo añadido. ¿Cómo calificas el gol de Luis Díaz? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale clic a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.